Miren el juego de padre e hija. Hola, por aquí andamos otra vez. Aparecimos. Hola, mamá, el lindo. Bueno, les cuento que este viaje ha sido todo un reto porque estamos en Escocia. Aterrizamos a las 2 de la mañana de Miami. Sí, 7 de la mañana de aquí. Así que ha sido un poco complicado el horario, pero Luna se ha portado súper bien. Vamos a ver cómo me va esta noche. Y nosotros con un sueño, porque claro, Cristian durmió en el avión, pero yo no dormí nada porque la tenía ella al lado. Linda. That is a church. What is a church? ¿Qué creen? ¿Esta es una iglesia o no es una iglesia? That's a church. What is that? Ay, estos hombres de mi vida. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Look how big it is down there. Look how far down there goes. We can come here for a couple days. I'm going to come here for a couple days. I'm going to come here. I want to know you still care. I feel in the movie Harry Potter. Is that how you say it, baby? Harry Potter. Harry Potter. Look at the view. So cool. Hogwarts. It's so peaceful, right? Super. Super peaceful. Seguimos turisteando. Estamos pensando en comprar esta casa. Esta casa está abierta al público. Y es enorme. Y es enorme. Miren esto. Di hola a todos. Yo estoy despierta porque estamos en el horario de Miami todavía. ¿Cierto, mami? Este es el Palacio de la Renda, cuando viene aquí a Irindú. Este es el Palacio de la Renda cuando viene aquí a Irindú. Muy bien. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No, no. Me gusta más modernos. Me gusta más modernos. Me gusta más modernos. Me gusta más modernos. ¡You ruined my video! ¿Sup, babe? ¿Remember when I said I wanted a castle? Sí. Creo que soy bueno. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. He's misbehaving, so... Maybe no rebounds. That's it. I don't like this. That's it, babe. That's it. You remember what you did to me last night? There we go. You got him. That's it, baby. Now, seriously. I mean, we laughed about it, but... Back then, that was the execution process. And... It's crazy. Brutal. Really sad. I mean... Baby, what is it that we're gonna do? Clay pigeon. I don't really know how to say that in Spanish. Clay pigeon. How do you say clay pigeon in Spanish? He's not gonna know, baby. Clay pigeon. Hello. 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 Oh, this is it. This is super nice. Can I have a cup of tea? Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Can I have a cup of tea? You should be chillin', baby. You should be chillin' baby. Chillin'. Hey. We are chillin'. And now, here we are in Ireland. Estos cambios de horario son terribles. Estamos agotados. Estos cambios de horario son terribles.